Transición oficial para TV Perú, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya se encuentra en nuestro país para participar en la octava cumbre de las Américas. Ha sido recibido por parte de la ministra de Inclusión Social, Liliana La Rosa, y también por el embajador de su país, Roberto Ibarra. Es acompañado por su comitiva y está en medio de este acto protocolar de bienvenida a cargo de 25 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Es la llegada entonces a esta hora de la tarde del presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Con más información, regresamos más adelante.